La época no es dogmática, sino es... Falibilista. Falibilista significaría en este caso algo falible, puede decir algo que puede caer en el error, pero con condiciones de honestidad. Puedes decir, yo honestamente creo que esto es lo bueno, pero si alguien me demuestra lo contrario, tendré que aceptar que el otro tiene más razón que yo. Y entonces, el concepto de pretensión es poner a prueba lo que yo hago a partir de la experiencia y también la racionalidad del otro y por último la comunidad. Pero no para limpiarme las manos. Y decir, bueno, como todos lo hicieron, yo lo hice. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No. Yo voy a ir con la gente, pero admitiendo raciones y estando por medicinos de la vida. Voy a decir que es un acto racional, pero también es un acto de la voluntad. No sentimental, no sentimental, pero sí emotivo, porque también yo debo querer aquello que resuelvo. Y en eso pongo toda la afectividad, el entusiasmo, quiere decir que es un acto humano completo, pero no es como se piensa sentimental. Una cosa de la ciencia y la ética está limpia de los sentimientos. ¿Qué significan los sentimientos? Lo que yo deseo, pues, lo que yo deseo a veces es pésimo. Y miren, el tema, por ejemplo, la verdad, lo trabamos con respeto, pero el tema de la droga. El tema de la droga significa a alguien que vive la vida cotidiana, la realidad, pero la encuentro muy aburrida, simple, arrenadina, como dicen, ¿no? Y entonces se tiene que buscar compensaciones de otro tipo, porque tiene que activar su cerebro y entonces se siente con mucha energía y con sus tetos, pero eso es falso, porque es una activación neuronal que no corresponde a ninguna objetividad. Claro, puedo yo sentirme muy bien, pero no porque he hecho algo interesante, bueno, estar con gente porque he hecho feliz a otro o porque he hecho un acto interesante para la vida, sino es activar la subjetividad por la subjetividad. Eso es emotividad, no, eso es destrucción de la emotividad. Y por último, por eso perjudica el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es sumamente sensible, pero sensible en el sentido de que un impacto lo siente. Es sensitivo. Y si le metemos demasiada choques, también el aparato está sobrecargado. Como la electricidad se puede quemar los cables. Y nuestro sistema nervioso funciona con la electricidad. Nosotros producimos electricidad, ¿no? Y realmente el mensaje de una neurona a otra neurona, de las millones que tenemos, entre otros componentes, son pequeños choques eléctricos. Y si ustedes meten un chocazo eléctrico, pues la ruina, ¿no? Entonces, la roda no es algo sentimental, es compensación de frustraciones y buscar un alivio, puede ser un alivio, un reemplazo de lo que debería ser el entusiasmo de la vida cotidiana, colaborar con la construcción de cosas interesantes que me animan y me hacen sentir bien. Y eso es, sin embargo, muy sensible. No son grandes choques, hay pocas adrenalinas, pero es lo que mantiene al ser humano. Digo esto entonces para decir, retención, se une la voluntad a la racionalidad. Y la racionalidad, tampoco es ciencia, ni tampoco saber mucha lógica para dar argumento. Es poner razones, algo muy simple, y que lo sabe poner cualquiera. Porque si alguien dice algo, le dice, ¿por qué dices? Y al decir, ¿por qué? Estoy buscando la causa, ni lo digo, sí. Sin saber lógica, ni mucha ciencia, le explica la causa de la acción que está haciendo, y sin dar una razón, ya es racional, porque está dando razón. Si convence lo que yo pienso, pues acepto lo que dice y adopto lo que él había pensado, y no lo que yo había pensado antes. De tal manera que lo mío puede ser falible, puede estar errado. Y estoy abierto a que yo tengo pretensión de verdad, pero me puedo equivocar. Y puede que lo que creía verdad, no es verdad. Y eso es falso. Y falibilidad. Y la verdad, significa justamente, que lo que afirmo como verdad, puede ser puesto en cuestión. Ah, pero ¿por qué soy escéptico a la verdad? ¿O por qué cada uno tiene su verdad? No. Todo en la posición mía, y por las razones que yo tengo, si la acepta, dirá que lo que él ha dicho es verdad. No es relativismo, ni es esplicismo. Es creer la verdad, pero sin embargo, no creer que sea una verdad absoluta. Entonces, por eso es que la palabra pretensión significa, como ya lo he probado más de una vez, un proceso en el tiempo y en la comunidad en la que uno va avanzando por propuestas, comprobación o invalidación. Es como una prueba científica, pero no es una prueba científica, es una prueba cotidiana, según las exigencias de la vida cotidiana. La prueba científica actúa de la misma manera, porque se propone una hipótesis y la debe probar en el tiempo, y después de algún tiempo, como ya lo he representado, llega a la conclusión que la hipótesis se ha verificado, y la verificación confirma la pretensión de la hipótesis. Abducción le llaman, pero se me voy a olvidar, abducción, pero en fin, no importa cómo le va a llamar. La hipótesis es una pretensión todavía, porque si ya la prueba, ya no es una hipótesis, sino una comprobación, y la comprobación ya sí tiene certeza, pero no tiene nada. Tiene certeza a veces provisoria, porque yo conocí algo, Newton, y vio que caía la piedra al suelo, y era tan obvio, pero cuál era la solución de todas las épocas. ¿Qué decía Aristóteles sobre el hecho que una piedra caía? Decía, cada cosa tiene su lugar. Y entonces la piedra no puede estar en el aire, porque no es el lugar de la piedra. El lugar de la piedra es el suelo. Bueno, es una razón. Pero no es una razón que no explica nada. Pensar que hay una fuerza de atracción por el volumen y por el peso, etc., de un cuerpo, eso ya hay que pensar un poco más. Y Newton entonces, en Inglaterra, ya tenía su idea muy joven, y el presidente de la Asociación Científica de Londres, ya había escuchado lo que decía Newton, y ya empezó a querer sacarlo con una solución propia. Entonces, Newton se apuró para llegar primero, ¿no? Pero un poco más le roba la idea. Pero, piensen ustedes, ¿qué hace que la Luna siga dando vuelta alrededor de la Tierra? y no sabían cuánto tiempo. Hoy sabemos que tiene como más de 3.000 millones de años, dando vuelta. Éramos un comprometado gaseoso y de cuerpos que se fueron reuniendo y quedaban bien esférico. Se ve muy bonita, pero eso fue por atracción entre ellos. Pero a su vez, miren qué notable, quedó fija a la Tierra. Era realmente una cosa muy extraña. Y Newton logra formular. Pero después viene Einstein, y dice, bueno, eso es una formulación más micro. Bueno, vale para el sistema solar, pero si pensamos en el universo, la cosa funciona completamente distinta. Toma esa teoría, la pone en otro contexto, y en cierta manera, la falsea. Muestra que no explica todo, por lo tanto es falsa. Pero le incorpora a otra teoría, en donde ahora se entiende el universo y no solamente el sistema solar. Lo que había pensado que era verdad, se transformó en una medio verdad. La fue falible. Las teorías van reemplazando, y no se puede decir que la anterior era falsa. Él explicaba un aspecto de lo real, según se pudo manifestar, en un momento de desarrollo de la humanidad. Y según esas condiciones parciales, se llegó a acceder a la realidad de esta manera. Pero cuando cambian las condiciones, y se tiene más visión, de pronto esto es situado en un todo, y entonces tengo que reformular. Miren cómo es. A ver, es medio complicado, pero lo voy a intentar. Cuando alguien propone algo como verdadero, significa que tiene alguna razón de haber accedido a lo real. Galileo dice, en mi microscopio, Venus, que es un puntito, que era que saltó a Dios, un puntito, cuando lo vi en un microscopio, era como una naranja, ya estaba bastante grande. Y entonces dice, lo que pasa es que Venus tiene como la luna cuántos mecuantes y cuántos crecientes. Ah, ya no es un puntito, sino ya es un esfero. Eso significa que el sol es el centro que ilumina ahora esta parte y después esta otra parte de Venus. Quiere decir que Venus está dando vuelta al sol. Lo he visto. Eso es un acceso a la realidad. ¿Verdad? Mi cerebro construye neuronalmente ahora Venus como dando vuelta alrededor del sol. Eso es verdad. Pero ahora lo propongo a la comunidad y le digo, el sistema tiene como centro el sol. Cosas que sabían los árabes, los chinos, pero los europeos estaban atrasadísimos, eran frentales, subdesarrollados. Bueno, no les digo todo lo que era. Entonces, ya no es verdad, sino que es válido para la comunidad. Y él lo expone. ¡Pah! Se armó un lío. Porque, claro, había textos bíblicos que ponían la tierra en el centro. Y aún había representaciones que la tierra era un poco curva y después venía el abismo y había columnas pero donde se apoyaban para ir a saber. Y los textos bíblicos son textos de 3.000, 4.000 años de tradiciones cosmológicas pensando que la tierra era el centro porque el ser humano estaba en el centro donde nosotros desde donde vemos la realidad es de mi ojo y mi cerebro está en el centro y todo lo demás está alrededor. cada uno de ustedes le pasa lo mismo desde su mundo. Proponerle que no éramos el centro ¡Uf! Tiraba abajo la Biblia por ejemplo y otras cosas. Entonces, hasta decir ¡Sale el sol! ¡Sale el sol! Es una expresión anterior al descubrimiento del heliocentrismo. ¿Se acuerdan? La tierra está quieta y el sol sale. Quiere decir que la tierra es el centro y el sol sale. Decir salir el sol es ante Galileo. Tendríamos que decir volvimos a ver el sol. ¡Ah! Es otra cosa. El sol está ahí y la tierra a la vuelta y ahora lo volví a ver. Decir sale el sol y se pone el sol es anterior a Galileo. Entonces, Galileo descubrió algo lo vio con sus ojos pero nadie le creyó. No tenía validez porque nadie estaba de acuerdo. No tenía aceptabilidad. Entonces, no es lo mismo que tenga pretensión de verdad que tenga pretensión de validez. Pretensión de verdad significa lo que mi cerebro ha organizado corresponde a la realidad. Pretensión de verdad. Pretensión de validez es lo que mi cerebro ha representado es aceptado por los otros. Nada que ver con la verdad. Es la aceptabilidad de lo que yo he dicho. Entonces, Galileo estaba luchando contra, ahora no es él sino es el tiempo, una verdad uno y una verdad dos. la verdad uno era yo estoy en la tierra y el sol da vuelta alrededor. ¿Por qué? Y porque ve la tierra no se mueve. O es decir, yo no me muevo con respecto a la tierra. Está quieto. El que se mueve el sol es razonable. El que la tierra fuera el centro era empíricamente razonable. ¿De acuerdo? Porque en ese caso lo empírico es que yo no me muevo y el que se mueve es el sol. Pero si ahora de pronto yo tengo otra representación de lo real, yo digo, sí, yo no me muevo con respecto a la tierra. Pero esa está donde voy a estar. Tengo que imaginarme algo que ya no es empíricamente directo. Ya tengo que imaginármelo porque no tengo experiencia. Claro, el griego veía de un barco para alejarse, alejarse mucho empezaba a no verse la boda y por último quedaba el mástil en Alejandría. Y un matemático alejandrino midió los kilómetros de de donde él estaba al barco y calculó lo que ese barco empezó a hacer la curva y calculó la circunferencia de toda la tierra y le escapó por 44 kilómetros. Puede decir que ya pudo pensarlo, pero no entró a la vida cotidiana. Ese hombre, ese matemático alejandrino allá tres siglos antes de la era común, ya tenía la representación de la realidad de otra manera pero nadie la se acaba, no tenía validez. El que la tierra se el centro era empírico porque la tierra no se movía y veía y tenía validez. Puede decir era verdad y a su vez valido. Pero haga el video al decir que el sol es el centro refuta esta idea y queda no en lo válido sino queda en lo que está contra el consenso. Es un disidente. El disidente es el que no está de acuerdo y por eso lo persiguen y todos los inventores van a ser perseguidos siempre. ¿Por qué? Y porque proponen algo que nadie entiende y dicen este es un loco. El que descubrió que la sangre daba vuelta y había circulación de la sangre casi lo matan en Francia y hay gente que fue muerto por oponerse a la opinión quiere decir que el descubridor el inventor descubre la verdad pero queda en la disidencia porque nadie le cree. Si logra con el tiempo que la gente lo crea va a ser una verdad válida pero eso se necesita un cierto tiempo y entonces la historia de la ciencia va de la verdad válida a la verdad contra la validez o es decir que ya no es consensual para adquirir después consenso y así se abre de tal manera que si uno descubre algo y lo persigue pues es lógico ¿qué quiere? Que lo aplaudan se aplaude a lo que todos están de acuerdo pero si usted vinto algo nuevo no le pueden aplaudir porque es nuevo y también no sabe lo que usted ha dicho y eso también pasa en la filosofía y en toda la ciencia así que no hay que angustiarse por ser perseguido y por ser chiflado y no asperdido el inventor la pasa mal siempre y si la pasa bien es por casualidad porque se están equivocando y entiendo mal lo que dijo entonces eso es el tema de la pretensión en la política el que ve lo que puede hacer a veces es minoría y la gente no lo sigue porque no entiende lo que está diciendo pero el tiempo va acumulando y por último a veces logras el reconocimiento el reconocimiento es la verdad que se torna válida pero te doy una cosa es falsar una teoría y otra cosa es invalidar una teoría no son simultáneas Galileo falció el que la tierra fuera el centro pero no pudo invalidar que la tierra fuera el centro porque nadie le creyó pero tenía pretensión de validez es decir pensaba que con el tiempo la gente lo iba a aceptar y entonces la objeción de que lo condena que es un cardenal romano del almino que le dice usted echa por debajo todo el cristianismo y la biblia Galileo que era un creyente da la solución perfecta al tema dice así Dios tiene dos manos en una escribe el universo de manera simbólica y con la otra mano la escribe de manera matemática y entonces el que descubre matemáticamente algo y se opone a la expresión simbólica debe pensar si interpretó bien el símbolo y entonces dice yo soy católico y reinterpreto la biblia matemáticamente digo el sol es ese que la biblia no lo diga ni siquiera se oponía a su fe y sin embargo era un científico la gente cree que se opuso a la fe y dijo eso es una estupidez no porque la gente debe pensar muchas veces en grandes mitos para explicar cosas que la ciencia no explica mire llegando hoy a la universidad vio una cartel de un uso de sanatología sanato significa muerte logía logos un tratado un tratado sobre la muerte en el departamento de sociología de la UAM que se lo dan a médicos y a enfermeros yo tengo una sobrina que es médico y se y tomó especialidad niños en situación extrema puedo decir prácticamente condenados a muerte por cáncer y todo yo una especialidad dura porque se está enfrentando al fin entonces como el médico debe tratar las personas que enfrentan la muerte y me hubiera gustado decirle yo le podría ofrecer también una clase porque hay que darle a la gente que está enferma y que sabe que va a morir un sentido a la muerte pero el sentido no va a poder ser científico va a tener que ser simbólico mítico y entonces ahí es donde se presenta el tema de la inmortalidad del alma o la resurrección de la carne para que ellos tengan de alguna manera una imagen no puramente negativa de la muerte sino la posibilidad aunque sea como una apuesta sobre qué va a pasar después de la vida y entonces se muere más feliz si uno pudiese decir que no el que dice enfrentó la nada y bueno desaparezco chao y no lo voy a ver más es muy triste muy fuerte muy difícil mejor es el que dice ya nos veremos y eso no es irracional pero tampoco es comprobable pero si tiene sentido para dar un sentido a la vida y no es un engaño la humanidad ha creado un mundo así pregunta si bueno aunando a lo que está mencionando ahorita bueno aquí vemos que dice nuestro universo desde la explosión originaria bueno aquí se hace 13 13 mil millones de años bueno estamos consultando otra cosa bueno eso no es el tema no son 13 mil son fechas solamente 13 mil 700 millones de años desde lo que se llama el bimbano bueno ahora mi pregunta es todo el proceso histórico todo el proceso evolutivo conforme al cerebro ajá nos habla de que bueno va evolucionando este cerebro pero este se dice bueno aquí dice menciona que ahora si que el culme es el propio ser humano o sea ya deja ya empieza bueno el neocórtex ya empieza a este bueno a crecer más llega la autoconciencia tal vez que geriano no sé si se refiere no autoconciencia por ahora el neulólogo ok bueno es esa y bueno este también acá aquí menciona a Humberto Maturana y Francisco Varela estoy estudiando el arro del conocimiento también habla de estas cosas pero bueno mi pregunta es hasta que punto se considera que que ese tipo de pensamiento es este antropocéntrico tal vez pensando en un principio antrópico vamos como dice hasta que punto ya es es antropocéntrico o no es antropocéntrico hay muchos que dicen el que piensa en la dignidad humana en realidad es antropocéntrico porque la vida de un animal es tan digna como la de un ser humano y tenemos que más bien pensar en la vida y los animales hasta que algunos creen que tienen derechos y tienen derechos que hay que respetar y si yo digo el ser humano es muy central va a actuar en antropocéntrico pero yo puedo plantearlo completamente de otra manera en este planeta hace entre 1500 millones de años surgió la vida y la vida es evolutiva tal sí y llegó al cerebro humano y al ser humano no desde el punto de vista del ser humano sino desde el punto de vista natural somos la gloria de la tierra somos la mejor realización de la tierra si pudiera la tierra madre o la pachamama o la cuatricula hablar diría mi mejor obra son estos seres humanos somos lo mejor pero no porque yo lo diga porque soy un ser humano no porque en nosotros somos los únicos vivientes que tienen conciencia de ser vivos y por lo tanto son los únicos que reciben la vida bajo su responsabilidad y son los únicos que pueden matar la vida por eso mismo porque somos la culminación eso no es otro pocete eso es decir la vida es lo es lo sagrado y hasta la vida de un mosquito es sagrado en el sentido de que no tengo por qué matar un mosquito por matarlo ahora si el mosquito me pica y eso me puede dar una enfermedad lo siento por el mosquito pero lo voy a matar porque va contra la vida entonces la vida no tiene valor es el fundamento el valor de todas las cosas y la vida de las especies animales tienen dignidad como la vida humana si yo mato los peces en una laguna de chapala significa que ahí ya el ser humano tampoco puede ni pescar ni vivir porque he negado las condiciones de la vida y entonces no solo por morir los peces sino porque estoy matando las condiciones de la vida de la vida más realizada que es el ser humano entonces el respeto de la vida de todos los seres vivos es condición de posibilidad de nuestra vida si destruyo todos los vegetales pues me muero porque necesito yo comer no hago el proceso fotosintético cuando pongo mi mano al sol y transformo lo inorgánico en orgánico lo único que hago es tostar mi mano en la playa pero me muero somos yo digo hemos racionalizado el parasitismo vegetal en la agricultura somos parásitos de los vegetales bueno gusanitos bueno nos alimentamos de vegetales por una ley de la vida no la hemos hecho nosotros para poder independizar al animal de la tierra la vida que estaba en la tierra enraizada o es decir metida a sus raíces independizó la vida y transformó en un animal que tiene patitas y caminos ya es más autónomo que la planta pero este animal tiene que comer plantas y si no come plantas se muere entonces yo no puedo decir ay pobre planta no tengo que matarla porque es ético el que tenga que comerla y en ese caso me la como pero también después el ser humano se transformó en un omnívoro y bajando de la selva que se secaron ya no había ni vegetales entonces comí un poquito de vegetales pero comí un poquito de animales pero teguí en los animales y nos comíamos y eso se llama la caza y después el pastoreo y somos entonces también parásitos de las proteínas vegetales y nos comemos los animales esto es en contra de la naturaleza al contrario está dado así y eso no es antiético podría yo quizás comer menos carne por motivos de salud ética pero no como tal entonces no es antropocentrismo pensar que el ser humano es el centro del universo al menos que conocemos y se busca si hay vida en algún otro lugar pero cada vez se nos aleja más la posibilidad y posiblemente no haya más vida en el universo o haya otra vida con otros desarrollos de los cuales la humanidad nunca podrá tener contacto porque ya expliqué que está la distancia que nos resultaría millones de años lanzar un aparato para llegar a un punto tan distante de un millón de años luz necesitaríamos miles de millones y el ser humano había desaparecido en la tierra hace rato y por supuesto lo que lanzamos para que llegaran a conocer la vida la vida por ahora es sagrada digo por ahora porque podríamos preguntarnos que está detrás de la vida pero ahí ya nuestra razón no anda y tú dijiste el Big Bang parece muy científico pero uno dice el Big Bang sí muy bien pero ahora tengo más dificultad que antes porque si dijo Dios creó al mundo estaba razonable si digo hubo un Big Bang al comienzo ¿qué fue? la concentración de un universo anterior o el primera explosión si fue la concentración de un anterior miren que lío tendría que desarrollar la física que explique la concentración del universo anterior ¡vachas! qué problema si es el primer Big Bang ¡guau! ya no entiendo nada ¿de dónde salió? porque de la nada nada aparece entonces la ciencia está ante a poría que no puede demostrar y ahí pasamos a otro nivel mítico explicativo de otra vez ahí está la sabiduría del ser humano una cosa nada más para agregar bueno yo soy de matemáticas pero es que también nosotros pensamos eso de que los europeos se presidieran realmente pues muy egoístas pensando que eran el centro del universo pero no es cierto porque la primera civilización que piensa que no es el centro del universo son los aztecas ellos decían que no era el centro porque la tierra no es el centro del universo claro ahí están los submedios pero no es el centro bueno no creo que sean solo los aztecas no había venido un geólogo y antropólogo que creyó que el origen del ser humano había sido la patagona porque ahí había grandes dinosaurios eso sí lo descubrió y entonces aquí las cosas son muy antiguas y el ser humano se originó ahí no son los aztecas ni los primeros ni los rusos pero hay otros pero efectivamente entramos en lo que nuestra pequeña razón no logra dar explicaciones porque explicamos muchas cosas científicamente pero a la mano y podemos enviar un satélite a Neptuno y quizás salir de nuestro sistema solar pero esto es muy poco hay millones de sistemas en nuestra galaxia nuestra galaxia tiene cien mil años luz de radio más radio de los dos radios cien mil años pero solamente mil a dos mil años luz luz de alto es un disco y por eso eso se ve en lo que se llama la vía láctea la vía láctea es una nube como en las noches se ven como muchas estrellas es la parte del disco porque nuestra galaxia es como un disco de dos por cien redonda y da vuelta más o menos en un millón de años el sol da una vuelta a la galaxia en un millón de años así que la tierra ha dado solo cinco vueltas alrededor de la galaxia en toda su historia una cinco vueltas es el año de nuestra galaxia tamaño gigantesco bueno dejemos y volvemos a la cotidialidad y taparapas pretensiones si porque a veces un día queda inmortado con la santosidad pretensión entonces es una expresión que se me permite humilder humilder en el fondo no puedo ser nunca poeta tengo pretensión de ser poeta pero aún intentándolo no puedo hacerlo porque inevitablemente soy finito y voy a cometer errores y el asunto es cómo corregir esos errores y los criterios que voy a tener para corregir los errores van a ser los mismos criterios de la reflexión de voluntad entonces los tres principios éticos afirmación de la vida uno que es el y por lo tanto la materia del acto material significa contenido no materia física el contenido de la ética es afirmación de la vida esa es la condición de todas las condiciones de la existencia humana si morimos se acabó pero no la ética todo lo humano y la ética está abajo de todo pero como dijimos la otra condición es la validez o es decir que decidamos cómo afirmar la vida por consenso racional y es el segundo principio y ese principio se dice y se enuncia participación simétrica de los afectados dando razones sin violencia y produciendo un acuerdo que es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es válido si hemos reado el concepto y es verdadero si hemos cumplido con la exigencia de la vida pero el tercer principio es la factibilidad que sea posible y si es posible el acto de afirmación de la vida consensual entonces recién ese acto tiene pretensión de votar y no es bueno tiene pretensión o es decir funciona como una hipótesis que hay que ver porque puede haber efectos negativos que no pude yo discernir de la finitud de mi existencia y si hay efectos negativos quiere decir que el acto no era de todo bueno tenía algo de malo pero lo peor es que es inevitable que haya efectos negativos porque el acto no es perfecto y como no es perfecto voy a cumplir siempre inevitablemente no digo necesariamente pero digo inevitablemente algún error y el error es justamente un efecto negativo y el efecto negativo lo va a sufrir otro ser humano alguien y eso abre la segunda parte de la ética ya vamos a ver cuando el otro me proteste el acto que yo hice con buena voluntad claro que si yo lo hago mala voluntad pues no hay que decir es malo porque quise hacer el malo o decir lo maté bueno pero cuidado el ejército de Hidalgo mató a españoles mató y era malo no necesariamente el que defiende al inocente violentado no es malo es justamente un error mire si yo discuto una madre va con su hijo por la calle y viene asaltando y le saca el revólver a la señora y le dice déme su hijo la madre dice pacha tiene un revólver me va a matar lléveselo la reacción es una mujer irresponsable pero pongamos que ha hecho clase de judo o de karate lo que sea y le da su la fórmula y le saca el revólver y el otro se defiende pum la madre mata al secuestrador es una asesina no es una héroe se le da una medalla defendió su hijo pero mató ¿dónde está la ética? defendió un inocente defendió la vida del hijo y no quiso no fue su intención pero en la lucha mató al secuestrador eso le pasa a Hidalgo defiende México en su independencia los españoles quieren seguir la dominación y bueno se murieron soldados españoles no los quiso matar más bien le dijo tengo la libertad y se acabó el partido pero no luchaba hubo que luchar le mataba tuvo que pararlo murió no quise matarlo es un héroe puede decir el que da la vida por la vida es un héroe eso vamos a verlo después quiere decir que no es afirmar la vida para siempre el único principio a veces en niveles más concretos hay dos vidas que están en oposición y hay que evaluar cuál de ellas es la digna y cuál es el ejercicio y digno de la vida y ya lo vamos a ver en la segunda parte entonces ¿qué significa pretensión de bondad? es cumplir las condiciones para honestamente poner un acto que pretende ser bueno y que podría dar razones en una discusión de que es bueno pero alguien puede mostrarle que algún aspecto de ese acto aunque tuvo la intención personal de ser justo fue injusto y entonces en ese momento debe reconocer la maldad de su acto aunque lo haya hecho sin conciencia y entonces no es una ética individual es una ética social y colectiva si no eres pobre y me dijo a sí mismo eso mirando un ser de espejo si no eres pobre eres responsable de la pobreza del pobre eso vale porque ganó usted y para mí ¿por qué? y porque al no ser pobre yo no he sufrido lo que el pobre ha sufrido pero al mismo tiempo si voy al fondo de mis riquezas voy a encontrar que al fin hubo un trabajo robado al pobre y entonces yo me tengo que sentir responsable pero por el alguien que sufre un efecto negativo de miato que Adam Smith el fundador de la economía moderna capitalista era profesor de ética no de economía en Glasgow y la economía sale de la ética es un capítulo de la ética y Adam Smith dice la cuestión no es solo los actos intencionales lo que yo intento con conciencia sino lo más importante son las estructuras en inglés le llaman unintentional unintentional no intencionales no intencionales esas son las peores en las que yo hago sin conciencia porque mi padre era un rico y yo soy rico al nacimiento y algunos dicen sobre todo en la democracia política especialmente gobernante el padre roba y el hijo ya es millonario y ya no tiene culpa ¿cómo no va a tener culpa? el hijo se tiene que preguntar ¿de dónde sacó el dinero de su padre? y si lo sacó de la injusticia tiene que renunciar a esa riqueza y si no la deja se hace responsable del mal origen de la riqueza que es de él ahora es la herencia del pecado original dice Karl Marx Karl Marx habla del pecado original pero lo entiende socialmente entonces el que es rico recibe la riqueza como naturaleza porque lo recibí cuando fui natural nací y el pobre que es el jardinero del rico nació pobre y por naturaleza es pobre y dice bueno mi papá era pobre y yo soy pobre y el otro dice mi papá era rico y yo soy rico ¿y por qué uno es rico y otros pobres? Roll un gran filósofo norteamericano profesor en Harvard murió hace cuatro años dice es chance suerte uno nació hijo de un rico y otro nació hijo de pobres mala suerte hay que ser irracional para atribuir a la suerte en que hay estructuras sociales donde hay ricos y pobres suerte en hacer ricos o pobres pero que hay estructuras no es problema de suerte es la historia y hay que analizarla yo voy con mi auto en Chiapas y pasa permítanme en un burrito vestido de blanco como lo hizo la colonia un indígena entonces que van a hablar y dicen ah desgraciado y sin el suado porque van un burrito ahí incorporan mal en su conciencia no se preguntó y por qué yo tengo un auto y es un burrito ah porque yo soy un creativo y soy inteligente y fui a la universidad además fuiste a la universidad y tenía dinero en el caso de un poder más privado o fuiste a la universidad porque tu familia era más educada o porque tenía genes más desarrollados en tu cerebro que no lo mereciste pero lo usaste y lo usaste servir al pobre para que no sea pobre no lo usaste para ser más rica y explotar más al pobre no eres tan bueno porque no afirmaste la vida del otro no lo llamaste a discutir qué es lo que debías hacer con él no tenía su consenso ¿fue posible? sí fue posible pero el efecto negativo es que el otro sufre y tú eres la causa del sufrimiento aquí nadie se limpia las manos todos somos culpables por tener un peso aunque no tengamos conciencia el aluado para y el juez para condenar a alguien debe ver si fue consciente pero entre los indígenas guerreros por ejemplo que tienen un sistema jurídico más desarrollado porque es el tradicional no juzgan a la persona y le dicen tuvo conciencia de robar preso no tuvo la conciencia ay bueno entonces le da ninguna pena en guerrero cuando alguien hace un acto malo lo llama un juez colectivo del pueblo de la comunidad pero llama al que ha robado y a su familia y antes de preguntarle ¿por qué robó? le preguntan a su familia ¿cómo educaron a este muchacho? porque ustedes son responsables de que haya robado la familia que no lo ayudó o la familia misma puede decir ¿y tampoco ustedes me ayudaron? ¡papa! entonces hasta los jueces ahora tienen que empezar a dar razones porque ese que cumplió el acto puede ser una víctima de su pobreza no de su pobreza de la pobreza que le impuso y entonces es extraordinario como es una justicia mucho más justa porque ve que aún el culpable de un robo o un asesinato puede ser víctima primero de una mala educación o de una no trabajo y la sociedad no le ha dado trabajo y por eso tuvo que robar y entonces más bien había que reincriminar a la sociedad y no al que robó y así todo ¿se dan cuenta? la ética que estamos hablando no es una ética conciencialista individualista es una ética de la responsabilidad estructural de la sociedad en la cual sí claro en la segunda parte vamos a ver que algunos dicen hay justicia pero yo no me meto yo no me meto pero no es tan otro peligroso y cuando todos dicen es peligroso y para eso la televisión está siempre con asesinatos y cosas para decir no no tengo que salir a la calle porque la calle es peligrosa y entonces la calle la tiene el gobierno y la tienen la droga y la tienen los asesinos y la gente decente está en su casa atemorizada lo que hay que hacer es salir a la calle y conquistar la calle y cambiar el sistema pero para eso ya veremos lo que pasa porque Hidalgo se jugó y lo mataron ¿tiene que ver la ética o con eso? por supuesto vamos a ver tiene que ver porque el tercer lugar juega por un demás es al primero que elimina pero son los grandes seres humanos vamos a hablar de después y por eso se los venera pero no porque son el padre de la máquina que no se la jugaron y si él se la jugó yo me la puedo jugar o que yo soy más cuidado no yo me protejo pero si todos nos protegemos nos hace nos domina a todos porque lo que llena es que no nos movamos la ética tiene principios van a ver ustedes entonces la ética estudia cuidado las condiciones de posibilidad del acto con pretensión de los datos las condiciones y las condiciones al menos son tres que son los principios éteros para que un acto sea bueno primera condición que afirme la vida de alguna manera segunda condición que tenga el consenso de los afectados en donde pone esa acción si se trata de poner una acción universitaria hay que convocar los profesores y los alumnos pero si tenemos que aplicar una decisión de cómo aplicar los votos de la delegación hay que convocar de alguna manera los afectados quienes son los ciudadanos dos representaciones en fin ya había que ver todos y con ello había que decidir cómo vamos a aplicar los recursos a la delegación y no el delegado que lo aplica primero robándose la mayoría de los pesos que hay en este gobierno hemos multiplicado 50% pues si el señor Peda Nieto ha endeudado el país 50% de los últimos 25 años es decir que claro es muy fácil privatiza petróleo no tiene de dónde sacar recursos para el Estado ser deuda ya casi estamos completando la totalidad de la producción anual como deuda mire si uno tuviese una deuda de todos los que había ganado en el año es tremendo no se puede vivir así está endeudado el país quebrado pero quiénes lo han quebrado el señor Cedillo que salvó los bancos y para qué sirven los bancos para ganar mi dinero mejor lo guardo abajo del colchón y lo salvamos o es decir pagamos la deuda de los diarios de los bancos ¿quién? nosotros pero quién lo decidió el presidente Cedillo y qué es el presidente Cedillo ahora un empleado de transnacionales norteamericanos qué casualidad ni viene en México gana dólares en Estados Unidos un ignorado sin preguntar a nadie ni al Congreso salvó los bancos ¿qué significa? le dio dinero del pueblo y no le puso condiciones en el Fondo de tal manera que recibieron el dinero y después privatizaron los bancos y se llevaron el dinero a Estados Unidos nosotros nos quedamos con la deuda y todos los bancos son extranjeros menos uno en México nos han tratado como bobos como imbéciles y cada uno en su casa yo me salvo yo se salvo pero con un nivel de vida que está mal porque no han empobrecido y ahora vende el petróleo y quién va a pagar el impuesto nadie entonces te da y quién paga el impuesto el pueblo y cómo se paga el impuesto imprimiendo dólares como Estados Unidos no comiendo menos vistiéndose peor teniendo casas peores teniendo educación baja no teniendo educación primaria la vida se ha ido disminuyendo y el 55% de la población está bajo de la línea de la pobreza de Amartya C ¿quién es Amartya C? economista un gran economista que en las Naciones Unidas propuso una línea dice el que está debajo de esta línea es pobre pero no se ve por dólares por año se ve por capabilities significa capacidad de satisfacción no es asunto de ver cuántos dólares yo gano por año sino cuántas proteínas yo gano por año no es asunto de de ver el sueldo de la gente cuánto pesa un niño que nace eso significa que la madre comió bien si el niño pesa dos kilos no es lo mismo que si pesa cuatro porque el de dos tiene una madre entonces toma como factores de fijar en la línea satisfactores no dinero y fija una línea dice los que tengan menos proteínas tales los que lean menos el diario los que etcétera son pobres México en el calderonato solo en uno presidente subió del 50% de los pobres a 55% entonces en México lo único que aumentamos fue los pobres y ahora otros cinco más son los países del mundo con más proporción de pobres claro los ricos ricos viven en Santa Fe pero cada vez son menos hasta ayer Héctor Díaz de una conferencia sobre la globalización humanísima dice hace 20 años hablábamos que el 20% de la humanidad tenía los bienes del 80 y yo en mis obras y discutiendo con el son en alemán yo le decía ustedes están en el mundo y que posee los bienes de la mayoría de la humanidad siendo minoría hace 10 años decía que el 10% de la humanidad posee a los 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 y ahora está hablando de que ocho personas ocho personas en ocho mil millones y qué porcentaje es de se cuenta son más o menos ocho mil millones de personas ocho personas qué porcentaje es eso es así por eso posee la riqueza de tres mil quinientos millones de personas y uno de eso es el señor que tiene unos 44 mil millones que significa más del 30% de la población de México una persona que ha pasado una concentración total de capital quién es responsable de eso ah el sistema es decir nadie entonces no podemos juzgar no señor usted es barquero es uno de los ocho usted es el responsable usted lo sabe y ahora mire Trump que quiere cerrar la frontera para que Estados Unidos dé trabajo a su jefe pero al mismo tiempo el otro día se creó el diario liberó las regulaciones que había hecho Obama a los grandes capitales en Wall Street le elimina ahora y en el 2008 hubo una gran crisis porque los grandes capitales se robaron el dinero y no cumplieron ni con la ética capitalista y una crisis total entonces ahora se regula usted tiene que hacer tal cosa los grandes empresarios tienen que ganar al menos tanto en Alemania y se regula el capital una de las primeras medidas de Trump ¿ves? desregularizó de nuevo los capitales ahora los grandes capitalistas que son poquitos van a poder hacer todo lo que quieran y engañar a la gente y nos va a llegar a un punto en que todo el dinerito que yo he ido metiendo en los bancos quiebra el banco y ahora ni lo van a salvar y van a decir lo siento quebró así que tu dinero se evaporó y todo lo que habías guardado para tu jubilación se jugó en el mercado lo perdiste y ahora tienes jubilación y entonces ¿qué me devuelve lo que yo he hecho? pues nadie el sistema y el sistema es culpable ah no es culpable eso es problema ético si señor usted banquero es un sinvergüenza es un le vamos a poner límites y por último lo vamos a meter preso pero para eso tenemos que crear conciencia y tenemos que crear institución que empiece la humanidad a defenderse porque los representantes son cumplidos por los grandes capitales ¿por qué? porque tienen que hacer propaganda para llegar a ser diputados delegados presidentes y para hacer propaganda necesitan los medios de comunicación y los medios de comunicación están en manos de los ocho entonces televisión a TV3 a 14 todas las televisiones están en manos de los ocho que además dicen problema ecológico mentira eso son cuestiones de minorías la humanidad va muy bien como va y entonces salen intelectuales afirmar que no que no es verdad que los hielos se estén derritiendo los polos de que va a aumentar la temperatura no la humanidad va a lograr solucionar estas cuestiones perfectamente y cuando termine el petróleo vamos a tener sustitutos y no hay problema y seguimos el suicidio colectivo y no hay quien defienda la humanidad la ética se preocupa de eso porque es afirmación de la vida ahora ustedes dirán y lo que está diciendo usted profesor habría que decir lo atorpor claro pero ¿cómo? ¿a dónde? ¿quién lo va a dar audiencia? Aristegui un poquito ahí le da media hora le quita altísimo junto con propaganda y la pobre Aristegui no dice ni dos palabras esa sí casi crítica pero es para hacerlo creíble a la CNN que todo lo demás es contra la Aristegui pero la Aristegui le da credibilidad y es algo dice algunas verdades pero entonces se dan cuenta de lo que es ética ética si yo pongo el principio de la vida el mundo que estamos viviendo está en manos de la maldad de la injusticia tenemos que revertir y se va a revertir sí se va a revertir ¿por qué? porque las multitudes empiezan a estar enteradas ¿y por qué? por los propios productos de la civilización pues si cada uno saca un celular y ya se entera en tiempo de lo que está pasando pero ahora es el comienzo pero hasta el último campesino empieza todavía no pero en cuatro o cinco años va a ser casi la totalidad de la población y entonces sube el estado de conciencia y entonces sube la posibilidad de que las masas empiecen a poner condiciones y reviertan pero todo va a ser a partir de teorías que muestren eso como posible y eso no es simplemente las ciencias duras la biología la matemática la física la química esas son necesarias también también pero ahí van las ciencias sociales porque es la economía y es la política y hay que tener alguna conciencia sobre esos niveles bueno me han pedido bastantes la palabra voy a darte a tiempo porque sigue levantando la mano y los otros que levantaron la mano es que vengan sin dudas y se iban contestando mientras habla pero bueno yo soy de CBI y he hablado de que se tiene que remediar esto pero no sé si es un poco fatalista verlo así pero yo creo que capaz que el el planeta no da para esperar a que a que se dé ese cambio pues si tú dirías vamos a morir hay que ser racional si o no y donde vamos tú dices no es por ser fatalista pero soy fatalista y mucha gente piensa así que hago yo levantando la mano hay millones que no la levantan y bueno es alguien que se anima a levantar la mano vamos a ver por qué esa es la segunda parte que hace que algunos levanten la mano y eso va a salvar la humanidad y yo soy optimista en ese punto o mejor yo espero y soy realista va a costar mucho y ya reparar todo lo que hemos estorpeado va a resultar una tarea de mil años de recrear las condiciones en 1900 porque se han deteriorado de una manera feroz entonces cuando más rápido le pongamos freno más rápido vamos a poder quizá reparar las que hemos hecho pero a medida que pasa cada año la acumulación es geométrica y no es menos pues si se pasa de 10 a 100 a 10 mil a 10 mil por 10 mil en cada año porque la cosa se va a acumular pero la humanidad tiene que tomar conciencia o al fin no éramos tan homo sapiens éramos poco estúpidos seres humanos estúpidos no tan nacionales porque acabamos la fosa de nuestra muerte entonces para que usamos la inteligencia para hacer todo y después nos tiramos dentro y le pedimos a las cucarachas que tienen la tierra personas que van a sobrevivir las cucarachas van a poder seguir viviendo miles de millones de años sobre la tierra porque tienen más resistencia en su sistema inmunológico y van a sobrevivir el ser humano desaparece pronto ¿por qué? porque no era tan inteligente como creía o van a tener que pensar en la ética miren que cosa extraña yo tengo una pregunta ¿qué definición podría darnos de progreso porque por ejemplo en la economía se nos dice que un indicador de progreso es el PIB los PIB nacionales pero cuando veo subir el PIB pues eso demuestra que se utilizan más materias primas que se está produciendo más entonces ya creo que utilizan una cosa que se llama obsolescencia programada las empresas para que ya los artículos se duren de 5 a 7 años y pues vuelvas a comprar esos artículos y se reproduzca la lógica del capital pero entonces se está subiendo el PIB pero están utilizando más materias primas y eso no es considero que no es una situación de clase no es transversal a la clase porque ¿de qué serviría el capital en una sociedad preapocalíptica? Podemos hablar muchísimo la primera pregunta fue la más importante ¿qué significa el progreso? hay un actor alemán que está muy de acuerdo porque su pueblo originario la feca maria se llama padre benjamín benjamín judío que dice el gran mito de la modernidad es el progreso un mito un mito porque el progreso es un aumento cuantitativo y en el fondo en el fondo algo es racional cuando aumenta la tasa de ganancias si yo tengo un dinero y lo pongo en una fábrica y me da el 5% de ganancia eso es una tasa del 5% pero si hay otra fábrica que me da 100% aunque sean 100 pesos lo que yo ponga pues me va a dar dos más que el otro y entonces se dice es más racional y es progreso igual hemos aumentado la producción de auto en vez de tantos millones hemos aumentado a más millones hemos progresado ¿qué es lo que ha progresado? la acumulación del capital hermano es muy poco y no es satisfacción de las necesidades la vida humana tiene necesidades necesito comer necesito beber necesito beber ponerme vestido tener una casa tener cultura recordar mi historia tener dignidad ser feliz Todo eso no es lo que está aquí Es cualitativo Y ahí el progreso Va muy lento Y es muy difícil de medir Porque quizás un indígena Que está en las montañas de Chiapas Es una persona feliz Se levanta la mañana Sale el sol Hace sus cultos Trabaja la tierra Crece su país Alimenta a sus hijos Y está con peso Y los progresos que hace Es cualitativo son muy pobres Mientras que quizás Nosotros En la margen de los tempranos Ponemos el despertador Ellos no necesitan despertador El sol se lo anuncia Ponemos el despertador Pero está con tensión Hay que apurar Hacer el gimnasio O hay que tomar desayuno Y hay que salir del camión Hay que salir corriendo Por la universidad Y aunque en el caso Estamos ahí Y hay una presión tremenda Somos felices Para eso nos ponemos Un pinchazo Y rota Y el guardia Y la vida ¿Por qué? Tanto Tanto que Que habla El Trump Este Que es un tramposo Tramposo No se le ha ocurrido Que ellos son problemas Para México No En México Problemas Para los norteamericanos Pero nuestros problemas Es la insatisfacción Del pueblo norteamericano Que consume Que consume Tantas drogas Y por eso hay mercado Y eso es nuestro Maleficio Si no tuviera ese mercado México estaría muy bien Estaba Colombia mal Pero ahora Colombia Se vino a México Porque estamos A los Estados Unidos Entonces El presidente Si tuviera un poco De dignidad Pero no tiene Ni dignidad Ni que adigencia Es un pobre hombre Le tendría que decir A Trump Señor Usted cree que Los ilegales Son el problema Pero son ilegales Porque no lo han legalizado Para pagarle menos Así que cuidado La ilegalidad Usted la ha producido No nosotros Segundo Si se va A los mexicanos Va a la crisis Que se le va a producir Pero yo lo hago Usted culpable De nuestra crisis Usted crea El mercado De la droga Y además Produce las armas De todos nuestros asesinatos Deje de producir las armas No le permita Pasar a fronteras Deje de Consumir droga Y México Se ha liberado Pero nuestros gobernantes Son cobardes No tienen inteligencia Se arrodillan No tienen inteligencia No dicen ¿Qué puedo hacer? Son públicos No tienen inteligencia No saben Eso es horrible Ni creo que estoy diciendo Que un profesor A Brasil Es muy fuerte Bueno Soy profesor de ética Y la ética Esa cosa Me pusieron La bomba En mi casa Por decir Estas cosas Me echaron De la universidad Y vine Y vine a exilio En México Y soy exilado En México Y por decir Esta cosa Si me tengo que ir De exilado A otro país Me iré ¿Te acuerdas? Si todo fuera madre Este país Andaría de otra manera Pero la gente Baja la cabeza Y no se acuerda Por la patria Oh Patria Es una palabra antigua No tiene significado Pero la patria Es Todos los seres humanos vivos No hay ningún ciclo Somos todos Y tenemos un gobierno Que nos merecemos O mejor No el que merecemos Pero el que nos ha fabricado Entonces Progreso Es un problema Aumentar la producción De autos Es irracional Es el fin De México Iván Ilich Que es un gran Pensador En Cuernavaca Ya murió Él dice Mire Ir más rápido Que un burro Es comenzar La irracionalidad Entonces ¿Cómo yo podría ir En mi casa Al trabajo De un burro? Quiero decir Si salgo En Catepec Para llegar A Coyocan Me llevan dos días En un burro Ah Pero lo que pasa ¿Por qué yo estoy lejos De mi trabajo? Porque la ciudad Está mal organizada Yo tenía que estar al lado De la fábrica Y entonces Se evitaría El problema Del transporte No está racionalizado Más algo Yo le dije Al profesor Apple Gran filósofo Pues no hablamos En el problema Ecológico Si la China Imita el modo americano Y se lo dije En 1980 La tierra explota Porque el sistema Norteamericano De vida Exige La energía De cinco Planetas Tierra Si todos los habitantes Imitan el modelo Los hindúes En la India Caminan En la calle O caminaban Cuando yo fui La primera vez En la India En 1974 Eran una bicicleta Y un autito De vez en cuando Y una vaca Tirada en el medio De reforma En el cliente De la ciudad De Tegu Y una vaca Que respeta la vida Todas las bicicletas Uy La gente Deciera un país Muy primitivo Pero Gastaban Diez veces Menos de energía Que los norteamericanos Porque El norteamericano Cada uno Tiene su auto Vaya a Los Ángeles No puede ni moverse Si usted no tiene un auto Está muerto Porque Ni camiones hay La industria del auto Ha eliminado los camiones Entonces Si usted no tiene auto No puede vivir Son Autopistas Claro Un auto Pisa cinco mil kilos O tres mil Y la persona Que lleva Pesa sesenta kilos ¿Cuánto Tiene de utilidad? Seis mil A sesenta Uno por ciento Puede decir Transportar Seis mil kilos De un auto Para transportar Un Sesenta El uno por ciento El noventa y nueve por ciento El gasto de energía Inútil Mejor sería Tener un monopatín Eléctrico Que pesa diez kilos Y yo sesenta Tendría seiscientos por ciento De eficacia Miren qué diferencia Pero qué hago yo con el patín Llego a un metro público Y vamos todos en medios Colectivos Y el monopatín Es público Salgo al metro Me mostro el monopatín Y llego a la metro Y lo dejo en la puerta Y lo agarra otro Y se va a su casa Y lo dejo en la puerta Y todo el mundo Anda con monopatines Públicos Y medios colectivos Y no necesitamos Ningún auto Eso es más racional Si la racionalidad Es la vida Pero si la racionalidad Es el aumento De tasa de ganancia Me interesa vender algo Y más Destruir los medios colectivos Para que todos Tienen que tener algo Y eso es antiecológico Y necesito cinco planetas Para tener energía Entraron los chinos Mil trescientos millones Con las pretensiones De los norteamericanos Y yo le digo a Apple Gracias Yo soy alemán ¿Y por qué le voy a decir A los chinos Que no tengan las pretensiones De los norteamericanos Si dicen ellos Que son los más evolucionados Pues todo el mundo Quiere tener lo que ellos tienen Por el progreso Mil trescientos millones Van a explotar la tierra Por ahora van No más que quinientos Y ya no ven A cincuenta metros Tienen que hacer así En Pekín Y estuve en Delhi El otro día Hace un mes Y junto Como salía Mi señora Dice Mira la televisión alemana Dice Que ni los niños Van a clase Ahora en Nueva Delhi Porque no se ven Ni a diez metros No pueden ir Hablé con los que me invitaron Miren Parece que hay Una Que catombe ahí Y no se puede estar por las calles Me dice No Tranquiliza Pues vivimos normalmente aquí Y no nos muertos Bueno No fui a tres Pero no había visto nunca Y realmente No se veía La otra parte del hotel Ese es el progreso Por ahora Hay muchísimos autos En la calle No se puede Transitar Ya no se han de bicicleta El progreso Es un mito Y yo me pregunto ¿Es más feliz? Hoy Un habitante de Delhi Que hace cincuenta años Sí En algunas cosas Pero en otras Completamente Las cuestiones Son más grandes Y tenemos que tener Otros criterios De evaluación Que el PIB Que es Dólares Per cápita Que yo gano Eso es algo Muy artificial Y no habla Para nada De la felicidad Y la satisfacción De la necesidad Habla de un desarrollo Objetivo Que nos lleva A todos A la muerte Entonces La catatología Del curso Que es Cómo auxiliar A los enfermos Que van hacia la muerte Habría que ahora Aplicarlo A toda la humanidad Porque todos Vamos a la muerte Así que Aquí es el sentido De la muerte ¿Por qué? Se nos va a producir ¿Se dan cuenta? Esos son los temas Ésticos ¿Qué? Bueno, De todo lo que estamos Hablando Es claro que Esta tarea No es sólo Nos corresponde a nosotros Pero lo mejor Es en las generaciones Entonces Me puse a pensar Acerca de la pedagogía En ese sentido La pedagogía Sería Una extensión De la ética O nace Aquí No, la pedagogía Es simplemente Enseñar Una generación A otra generación Puede enseñar Una modernidad Instructora De la vida Y hacerlo Muy diácticamente Y la gente Se lo creímos Y nosotros La pedagogía Es Dar a conocer La nueva generación La experiencia De la ética El asunto Es una pedagogía Es crítica Pero la criticidad En toda la ciencia Social Que por último También llega A la matemática A la biología Y a todo Es pensar Desde los efectos Negativos Ese es el tema No pensar El paquete Inventivo Positivo Muy bien Un medicamento Que cura Una enfermedad Muy bien Pero cuidado Póngale También ¿Cuáles son Los efectos negativos? No a corto plazo A largo plazo A largo plazo Porque no sé Que va a producir Esto en 20 años ¿Y cómo se anima Entonces a venderlo? Tan rápido Si puede hacer Efectos negativos Fatales Y sin embargo Le está poniendo Disposición Eso es inmoral Entonces El problema Son los efectos Negativos A corto Y largo plazo Y esto Y esto corroe El optimismo De la ciencia Hay que dominar La realidad ¿Para qué? Para hacer que la vida Dure más Para que seamos Más felices Pero cuidado No Apliquemos Los efectos Los efectos De las grandes enfermedades De las grandes enfermedades Que tiene toda la población De las grandes enfermedades De las grandes enfermedades De las grandes enfermedades Y salió Y salió con una casa De las grandes enfermedades Y antes de ser presidente Producía flores Y después de ser presidente Producen flores Y es el mismo De las grandes enfermedades Del Estado A sus amigos Y esos amigos Están Son Las fuerzas reales Del gobierno En este momento Gracias a Que de las grandes Empresas Que recibieron Las empresas Del Estado Que habían construido Desde el cardenismo En todo lo mexicano Se privatizaron Y entonces Ahora El Estado Que es chiquito Que está endeudado Privatiza todo Y va a llegar A que se va a cumplir No va a poder Ni siquiera Pagar las universidades Ya están Reduciendo Al usuario Y vamos Para abajo Entonces Ese Es el tema He explicado esto Con ejemplo Más Estudiano Después Ustedes Leerán Las tesis Ocho Porque es el Quinto La primera Parte Que es De la próxima Espresamos La ética Crítica Y ahí Hay que ahora Crear Categorías Para Criticar Lo que he dicho Aunque no Parezca Vamos a Mostrar Cómo Lo que he dicho No se cumple ¿Por qué no se cumple? Y cómo habría que modificar Entonces Yo no hago Aplaudo Al Intero A mi gente Yo aplaudo Al ser Mano Y espero que pueda vivir En la tierra Muchos siglos Pero cuando vamos A los regreses Y cuando vamos Y ya Yo soy Digo Así que Muy importante Pero ustedes Van a vivir Por lo menos Un 60 años más Y su hijo La van a matar Si no Cambiamos La situación Y en esto Más todos Aún Estados Unidos Alemania O lo que sea Estamos acabando La tierra Así que No es fácil La canción No se me Fue la La actitud En la Policía De desesperanzada No, no Hay que tener La esperanza De la vida Hay que buscar Contraer las cosas Que no son necesarias Son Indicaciones Humanas Que se pueden Cambiar Bien Seguimos El martes Un pequeño Parcial Una horita Y seguimos